Siguiendo con el acto de inauguración de la Expo Rural 2014, bajo el lema Un Encuentro entre el Campo y la Ciudad, se dirigió ante los presentes el señor Mariano Williams, delegado de CARBAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Señor Intendente, señor Presidente de la Asociación de Maipú, señores productores, señoras y señores, señor cura de párrafo también. Le agradezco el hecho de poder estar yo hoy aquí para estar en la inauguración de esta cuarta exposición. Quiero también informar que la situación con la provincia de Buenos Aires y con el Gobierno Nacional es extremadamente complicada, es de público conocimiento. Eso se debe a la gran incapacidad que hemos tenido con nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Y también les pido de aquí, más que no dejemos las sillas vacías, que participemos más, porque realmente si dejamos las sillas vacías pasa lo que nos está pasando en estos momentos. Quiero hacer un homenaje a todos los productores y al ruralismo en general, hombres y mujeres del campo, que no abandonan su puesto de trabajo a pesar de todas las inclemencias. Caminos cortados, escuelas cerradas, porque las maestras no pueden llegar. Así que a ellos un homenaje desde aquí, creo que es lo más justo que podamos hacer. Así que bueno, les pido por favor que... sigan participando en donde sea, en las sociedades rurales, en los partidos políticos, para no tener más décadas perdidas. Y quiero también hacer un homenaje a estos chicos de la Ateneo, que realmente espero que el día de mañana sean mejores dirigentes que nosotros, porque ya se están incluyendo. Así que yo los felicito y sigan adelante. Muchas gracias.